Cacho, cacho, loco, pues les voy a poner en contexto rápido ahí, ¿sabes? Pues uno de los productores de Nio García y Casper, ¿no? Que se llama Sam y yo tengo cierta amistad con él, ¿no? Y vi que está lanzando un proyecto nuevo, ¿no? Que es un artista nuevo. Y nada, ¿sabes? Que me gustaría apoyarlo, vamos a apoyarlo, porque Quality, si hay, es el que hizo la pista de la equipeta y un montón de himnos que ustedes están escuchando, ¿no? Y sí, sí, igual, sí, sí, les dejo en la descripción del vídeo, ¿no? El Instagram del productor, para que lo sigan, ¿no? Sí, sí, que es un colega nuestro, es un colega nuestro también. Y sí, sí, vamos a escuchar lo nuevo que está trabajando, ¿sabes? Que me gusta lo que hace, ¿no? Y vamos a escuchar, vamos a escuchar Bambi Story. Y el artista se llama Bambi. Bambi. ¡Wow! ¿Vieron esa? ¿Vieron esa baby? Ya rompió, ya rompió. ¡Uh! En su vida siempre es verano, no sale de la palguera ni salina. Prefiero estar en la sala porque dicen que el amor siempre entra por la cocina. Por eso quiere playa y alcohol. Los jescos y en el bote se broncea. Después de entrar en baño pa' la historia y se postea. ¿Qué temazo, no? La playa pero como bellaquea. Quiere playa y alcohol. Yo, pero... ¡Uh! La baby, la baby. La baby. El jesky tiene un culo exclusivo caro como un NFT, ¿sabes? Chacho, me gusta el palabreo que tira. Chacho, me gusta chingar en el jesky. Y tiene un culo caro y exclusivo como un NFT, no fue cupido. Me gusta esa barra, es lo del NFT. Sí, cabrón, esto está bueno. Chacho, quiere playa y alcohol. Chacho, quiere playa y alcohol. Los jescos y en el bote se broncea. Después le entra en baño pa' la historia y se postea. Callaísta pero como bellaquea. Quiere playa y alcohol. Me gusta. ¡Oh! Este cambio, este cambio. Es que la pista, es que el productor en la pista, como es que estarán escuchando la pista, está muy dura. Chacho, pero canta muy bien el muchacho. ¡Uf! La veis yo. Loco, la modelo, loco. Chacho y señalos, loco, la modelo. El voltaje. El voltaje. El voltaje y te mamacita. El verdadero voltaje. No, pero es que es duro. ¡Uuuh! El voltaje. Dime, Gordi. Ahora sound. Sound, sound. La bestia, el mío. Chacho, señores, todo el mundo. Quiero que vayan a escuchar el tema. El tema está bueno. ¿Sabes? Un play de ustedes, ¿sabes? Ustedes van, escuchan el tema. Si les gusta, ¿no? Lo siguen escuchando. Eso, eso. Es más que un apoyo para estos artistas que están empezando, ¿ok? Así que nada, no. Vamos a darle ahí, amor, que el productor es colega mío, ¿ok? Eh, pero es un comentario. ¡Nio! ¡Suscríbete! Es tu guys. Gracias por ver el video.